Que bello es hacer el amor, que bello es un sandwich mordido, que bella es la ciudad de Lennon, que bello es tenerte entre mis brazos, que bello es el bigote de Aznar, que bellas son las caras de Belme, que bello es ahogarse en el mar, que bello es tenerte entre mis brazos, que bello es que te hagan un like, que bello es el aliento de Alá, que bello es un ángel caído, que bello es tenerte entre mis brazos, que bello es el suicidio de Adán, que bello es el conjunto vacío, que bello es ser esclavo en Taiwán, que bello es tenerte entre mis brazos. Es tan bello, es tan cruel, el amor, el amor. Que bella es la sonrisa del opio, que bello es tu mundo en pedazos, que bella es la guerra del golfo, que bello es tenerte entre mis brazos, que bella es la especie extinguida, que bello es un clínex mojado, que bella es la correa de Putin, que bello es tenerte entre mis brazos. Es tan bello, es tan bello, es tan cruel, el amor, el amor, es tan bello, Es tan cruel, el amor, el amor. Vale.